Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Pasamos a México ahora con nuestro buen amigo, José Guadalupe Esparza. Cuéntame, ¿cómo le estás pasando? Bueno, no me puedo quejar, estar en casa, estar disfrutando mi familia, tomando en serio esta situación acá en México, igual supongo que ustedes también. Y pues tratar de ser positivo, que no te gane la depresión y el temor, sino con la conciencia de que todo va a estar bien, de que todo pasará pronto. ¿En qué parte de México te encuentras? Estamos en Marín, Nuevo León, es un pueblito pequeño cercano a lo que es Monterrey, que es la ciudad grande. Estoy acá realmente, acá en Marín, Nuevo León, un pueblito pequeño donde estamos mis hijos y yo. ¿Cómo ha tratado el coronavirus a tu familia, a tus amistades? ¿Algún contagiado? No, hasta ahorita, gracias a Dios, no. No tenemos ningún conocimiento de nada, de ningún familiar, ni la familia inmediata. Gracias a Dios, todos mis hijos, todos con sus familias, al igual que yo, estamos excelentemente bien. Y seguimos cuidándonos, sin duda alguna tiene que ser. Es una obligación muy, muy importante esa para todo el mundo. Guadalupe, esta pandemia le ha dado muy duro a la clase artística. ¿Cómo ha sido en tu caso? Al menos en el caso nuestro tenemos la bendición y la fortuna, pues obviamente de haber trabajado ya mucho tiempo, muchos años. Y sí, bueno, nos ha afectado un poquito hasta ahorita. Espero que no dure mucho más tiempo esto. Moralmente, emocionalmente, porque sin duda alguna, pues es nuestra vida, es nuestra pasión. Bueno, sí nos ha afectado en ese aspecto nada más, pero hasta ahorita estamos bastante bien, excelente, haciendo proyectos acá en casa, escribiendo canciones. No dejamos de trabajar, aunque sea desde la trinchera de nuestra casa. ¿Cuál es tu opinión de cómo el gobierno de México ha lidiado con esta pandemia? Mira, realmente, sinceramente, yo no estoy muy enterado, no sigo mucho lo que la presidencia nacional comente o diga. He oído infinidad de críticas al respecto, que se le ha tomado muy a la ligera este asunto. Obviamente, yo solamente hago lo que considero que se debe hacer y también invito a la gente a que lo haga. No tomo muy en cuenta, tal vez, los comentarios de nuestro presidente, que mucha gente no los aprueba. Nosotros estamos en Monterrey, aquí estamos siguiendo todas las recomendaciones de la Secretaría de Salud de aquí de nuestro estado y es lo único que te puedo comentar. No conozco mucho al respecto de las declaraciones de nuestro presidente al respecto. Bueno, hablemos de música. Vi el video de la versión acústica del tema Que No Quede Huellas. Cada uno de ustedes está en sus respectivas casas. Me encantó. ¿Cómo surgió la idea? Lo hicimos de todo corazón, muy en vivo, muy directo y pensamos seguir haciendo más canciones para mandárselas a la gente, cada quien desde su casa. Creo que es una manera de seguir manteniendo esa unión entre un público que ha apoyado la música de Bronco siempre. José, ha pasado un poquito más de 20 años. Es un divertido reportaje que yo te hice en un hotel aquí en Miami, en la piscina y luego en el gimnasio. Qué bien la pasamos ese día. Sí, estaba pensando exactamente lo mismo que me ibas a decir eso. No sé por qué. Me pareció, es una entrevista inolvidable, esos detalles que pasan en la vida. Y aparte, pues que tú siempre has sido parte del camino de nosotros. Te considero mi amigo, una persona muy a todo dar con nosotros y siempre le he agradecido. Tú sabes que siempre es un gusto conversar contigo y verte, aunque sea de esta forma, a la distancia. Te me cuidas, tú y tu familia, porque queremos que haya Bronco por mucho tiempo. Claro, sin duda alguna. Le deciman un saludos muy grande de Ramiro, de Javier, de René, de José, de un servidor, Guadalupe Esparza. Y cuídense toda la gente hermosa. Vamos a ponerle ganas. Nada es para siempre. Todo pasa. Con la mano de Dios saldremos adelante de esta saludos a todos y nos vemos pronto por acá. Y te espero a ti acá cuando pase todo este rollo.